Hola, en este vídeo os mostraré cómo auditar redes Wi-Fi usando el ataque PMKID. Este ataque es mucho más eficiente y rápido que la forma de conseguir un handshake, ya que no necesita tener clientes conectados en la red objetivo. Este tipo de ataques sólo funciona con los protocolos WPA y WPA2. Con el nuevo protocolo WPA3, de momento no funciona, ya que es más resistente a estos ataques. Y no todos los routers son vulnerables a ataques PMKID, sólo son vulnerables los routers que tienen la función de itinerancia habilitada. Esto lo podemos hacer usando herramientas como Airguedon o HCX Duntol, y luego craquear usando Hascat. Hoy veremos la forma más fácil y automática que es con Airguedon. Y para que veáis la otra opción, y este vídeo no se haga muy largo, haré un vídeo por separado con HCX Duntol y Hascat, usando la GPU para hacer fuerza bruta y descifrar las contraseñas. Antes de continuar, os recuerdo que yo estoy auditando mi propia red creada para este objetivo, y no debéis intentar ataques a redes que no tengáis permisos para hacer este tipo de auditorías. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Kali Linux y enchufar nuestra tarjeta inalámbrica con el que vamos a intentar capturar el PMKID de mi router. A ver, enchufo la tarjeta, nos dice que si la quiero conectar al HOSO o a la Virtual Machine, yo le voy a decir a la Virtual Machine, que está en mi máquina virtual, le digo OK, y ya tengo conectada mi tarjeta inalámbrica para hacer la auditoría. Tenéis que tener instalado el GEDON. En un vídeo anterior os muestro cómo instalarlo. Vale, entonces, abrimos una terminal, vale, se van a abrir todos, cerro una, vale, y me voy a poner donde tengo instalado a HOSO, que yo lo tengo en C, Tools, HOSO, 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 HOSO. Sudo.airguedon.sh, damos Enter, ponemos la contraseña de Sudo y se nos abre a HOSO. Bien, una vez abierto, nos dice que si quiere que va a chequear si está instalado el script, decimos que Enter, chequea todo, ve que todo está OK, vale, nos dice que puede continuar, le damos Enter, va a ver si hay una actualización, dice que no. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra tarjeta inalámbrica que hemos enchufado, que admite modo monitor, es la número 2, le doy Enter, y aquí tenemos la opción del menú de Arguedon. Nosotros vamos a hacer esta taquen, menú de herramientas, Handshake, PMKID, vale, entonces nos vamos al número 5, damos Enter, y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que explorar objetivos para ver a qué objetivo es el que queremos conseguir ese PMKID. Os recuerdo que este ataque no necesita tener clientes conectados, vale, lo que sí necesita el modo monitor requerido, pues usamos el número 2, que es poner la tarjeta en modo monitor, vale, ya está puesto en modo monitor, damos Enter, vale, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar objetivos, vale, entonces damos al 4, vale, una vez quedado en Enter, volvemos a pulsar Enter, vale, bueno, como veis, mientras se escanean las redes disponibles, aquí nos dice que también se han incluido en este escaneo las WPA3, pero solamente van a aparecer las que están en mis mode, o sea, las WPA2 con WPA3, vale, yo voy a parar el escaneo, que ya sé que objetivo necesito, y como veis, la que yo voy a atacar, que es esta mía, invitados, veis que no hay ningún cliente conectado, invitados del laboratorio, no hay ningún cliente conectado, vale, o sea, que para poder conseguir el PMKID, vale, entonces selecciono la red, que es la 8, me doy Enter, y me dice que es lo que quiero, pues yo lo que quiero es capturar el PMKID, la 5, me dice que es posible obtener PMKID de redes WPA2 sin clientes, le doy al 5, y Enter, y me dice que tienes una red objetivo válida seleccionada, el script puede continuar, pues le damos Enter, si aquí te dice que no está disponible, que no es válida, no podremos utilizar este ataque, vale, damos Enter, y nos dice que escribamos un valor en segundos, yo aquí, te dice que recomienda 25, yo aquí siempre suelo poner 100, porque hay veces con 25, no llega a conseguir el PMKID, damos Enter, nos dice que, Enter para continuar, y esperamos, ya empieza el ataque, abrimos esto un poquito, y empieza aquí el, a ver, hasta que consiga el PMKID, esperamos un poquito, si termina el tiempo y no lo ha conseguido, es que no es, no, lo podemos volver a intentar varias veces, hasta que lo consiga, pero si no lo consigue de esta manera, en el siguiente vídeo, os mostraré con la herramienta HCX DumpTool, como poderlo conseguir, bien, nos dice que esperemos un poco, y veis, aquí ya lo ha conseguido, ya nos ha salido, que tenemos el PMKID, aquí viene todo el churro de números y letras, esperamos a que termine, tenemos que esperar a que se cierre la ventana esta, de captura, vale, yo siempre prefiero esperar a que se cierre sola, que cerrarla con CTRL-C, bien, una vez que se ha cerrado sola, veis que ya nos ha dicho que no era buena, y aquí está la ruta del fichero, donde está por defecto, yo la voy a guardar en una carpeta que he creado aquí, vale, que se llama Capturas PMKID, vale, en la carpeta personal, y le voy a dar esa ruta para guardarla, entonces escribo home, run y capturas PMKID, le doy enter, esto lo que hace es capturarlo en un formato de texto, que luego veremos cómo lo hace, y cómo lo ha capturado, y luego para poderlo crackear con hashcat, este formato hay que pasarlo a ese formato de hashcat, pero adicionalmente Alguedon lo captura en un formato, lo puede traspasar a un formato .cap, para que nosotros con un icrack y demás, podamos crackearlo con diccionario, o demás, esto es lo bueno que tiene esta herramienta, que nos da muchas opciones, entonces me dice que si quieres realizar la transformación, le digo que sí, le decimos dónde va a guardar la ruta del fichero, otra vez en el mismo sitio, home, y capturas, le doy enter, nos dice que no he especificado un nombre, se autogenera el PMKID.k, le digo que sí, que no hay problema, le digo continuar, y ya me la he guardado, para que lo veáis, voy a la carpeta donde le he dicho que lo guardara, capturas PMKID, y aquí está, el formato .cap que ha transformado Alguedon a formato .cap y el hash. Bien, pues este formato ya lo veremos en el siguiente vídeo, como pasarlo a formato hashcat, ¿vale? Ahora vamos a usar este de aquí, ¿y cómo lo vamos a usar? Por bien, nos vamos a otra vez al menú principal de Alguedon, 0, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es menú de descifrado, WPA, WPA2, offline, ¿vale? Vamos a 6, ¿vale? Le decimos que tenemos que usar el número 1, el personal, y aquí las opciones para descrackear la contraseña. Yo voy a usar esta vez, ya os he dicho que en el siguiente vídeo usaremos hashcat, para que veáis el formato con hashcat, con fuerza bruta y sobre el fichero de captura PMKID. Yo voy a utilizar ahora este, que es el que trae Alguedon también, y no está mal tampoco. Lo único que solamente es con CPU, es sin GPU, ¿vale? Yo voy a usar esta vez, que es ataque de fuerza bruta sobre fichero de captura PMKID, ¿vale? Entonces le digo que el 2, me dice que ya tiene seleccionado un fichero de captura, y en esta sesión le digo que sí, que es ese, y un bssid, que es este de aquí, ¿vale? Que es el que hemos seleccionado para captura de mi propia red. Vamos que sí, ¿vale? Y me dice la longitud mínima de la clave de descifrar. Aquí la mínima son 8, pues 8. Y la máxima. Aquí yo sé que la clave tiene 8 números, ¿vale? Se pueden poner de 8 a 10. Contra más pongáis, más tardará. Pero bueno, esta es una demostración de cómo se hace. Luego ya vosotros vais averiguando y demás. 8. Bien. Y ahora nos dice que qué vamos a usar. Si caracteres en minúsculas, en mayúsculas, numéricos, símbolos, minúsculas, mayúsculas, numéricos, minúsculas, mayúsculas, numéricos, símbolos. Yo sé que solamente tiene numéricos. Entonces voy a usar el 3, ¿vale? Esto es una demostración. Esto no quiere decir que todo esto vaya a salir en otro tipo de redes. Yo solamente quiero demostraros cómo se hace, ¿vale? Para que practiquéis en vuestras propias auditorías. Lo doy al 3. Y me dice que va a empezar para parar los CTRL-C. Lo doy para continuar. Y ya se me va a abrir el iCard, ¿vale? Y empezará a descifrar. Y hasta que consiga la clave. ¿Vale? No va muy deprisa el conteo de los números porque, como veis, es una máquina virtual. Y mirad cómo está la CPU. Digo, la CPU, perdón. Se ha puesto a tope. Si yo me pongo encima de la CPU, me dice que está al 100%. Y encima estoy grabando la pantalla, así que va súper lento. Ya os vuelvo a repetir. En el siguiente vídeo os mostraré cómo se hace con Hascat y con una GPU en condiciones. CPU más GPU. A ver si tarda lo mismo que sin GPU. Bueno, cortaré el vídeo hasta que la Fuerza Bruta termine y nos dé la contraseña. Bien, como veis el ataque con Fuerza Bruta, con Aircrack y Crunch en Erguedón, acaba de terminar. Veis que ha tardado 6 horas y 54 minutos para 8 dígitos y solo números. Esto es solo para demostraros lo que se puede tardar en craquear una contraseña por Fuerza Bruta en una máquina virtual. Y eso que es una contraseña fácil, solamente de dígitos, de números. Si fuera una contraseña con caracteres, pues tardaría todavía, caracteres, letras, mayúsculas, mayúsculas, tardaría todavía un poquito más. Bien, una vez pulsado Enter, después de encontrar la clave, nos dice que enhorabuena, parece que la clave ha sido descifrada y que si queremos guardar el fichero del trofeo con la clave descifrada. Yo le voy a decir que no, ¿vale? Y nos vuelve al menú principal. En el próximo vídeo veremos lo que es un ataque de Fuerza Bruta sobre un fichero de captura PINCAT, ¿vale? Con HASSCAT, ¿vale? Veremos a ver lo que tarda sobre una máquina con una CPU y una GPU, como indica aquí. ¿Vale? A ver si tarda lo mismo o tarda muchísimo menos. Lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo y le deis un like, te suscribas y actives las notificaciones para estar informado de cuando subo contenido nuevo. Y no os perdáis el siguiente vídeo sobre HASSCAT. Nos vemos.